Las lluvias han amainado, pero la situación sigue siendo tensa. Las regiones más afectadas son el land de Renania del Norte, Vesfalia, y el vecino de Renania, Palatinado. El número de desaparecidos es difícil de estimar con precisión, ya que según una portavoz del distrito de Arvaila, se ha producido un colapso de las líneas de telefonía móvil, por lo que muchas personas no han podido ser contactadas. Según el Ministerio de Interior, hay 15.000 personas trabajando en las labores de rescate. El Estado Federado de Renania, Palatinado, ha destinado una primera partida de urgencia de 50 millones de euros para paliar los daños.